Hola, ¿cómo están? Bueno, se acerca el Día del Padre y hoy traigo un montón de opciones que podés tener en tu negocio para este día. Tengo para que estés vestido de la cabeza a los pies y no te miento. Vamos a arrancar de abajo para arriba. Medias, los pies. Primera piel. Bueno, tenemos las negras de siempre que ya son un clásico y tenemos las jaspeadas tenemos muchos clientes que repiten porque como dije recién es un clásico bueno, como para que tengan una opción y una cosa distinta, tenemos este jaspeado que la verdad lo lanzamos el año pasado y tuvo mucho éxito. Subimos calzoncillos o calzas como más te guste tienen puño en la parte del tobillo para que no te entre el fresquete y tienen un elástico en la parte de la cintura anchito para que no se te clave y te quede incómodo. En la parte de arriba tenemos remeras remeras en el caso de esta que tenemos acá que es blanca bueno, es un poquito más escotada porque está pensada para la gente de oficina los chicos que van al cole y bueno, si tenés la camisa tenés que ser un poquito más escotada pero si no, tenés la negra que es un cuellito medio polera y ahí estás súper, súper abrigado también tiene puños en la parte de la muñeca así el frío no te entra por ahí vamos con las manos tenemos camuflados y tenemos lisos tenemos en color negro y tenemos camuflado acá estamos viendo el color marroncito y también viene otra variante en gris y para la cabeza que no es menos importante tenemos pasamontañas y tenemos gorritos si te gusta estar todo tapado o tenés alguna actividad que hacer o trabajás al aire libre y la verdad es que te morís de frío o sos sereno yo pienso en la gente que trabaja a la noche y ya me da cosa bueno, tenemos pasamontañas y también si vas a correr a hacer algún tipo de actividad física y no querés estar todo cerrado bueno, te ofrecemos la opción del gorrito en este caso bueno, también le sumamos el camuflado ya sea el gorrito como el pasamontaña dato de vital importancia estas prendas tienen que ir pegadas al cuerpo tienen unos poros por los cuales la piel respira y sacan la transpiración que la absorbe la ropa que vos tenés puesta arriba de esto si no te queda pegado al cuerpo no cumple su función vas a estar todo transpirado y te vas a morir de frío y me vas a odiar a mí y a toda mi familia entonces no importa que se te marque el rollito no importa si te queda ajustado porque esto no se ve así que bueno cualquiera de estos o todo el equipo completo es un regalazo para el día del padre así que tenedlo en cuenta y tened toda esta línea en tu negocio que va a ser un boom nos vemos la semana que viene chau chau